Esto sí que va a estar cabrón, el laboratorio de Monterrey. ¡Vuelto! Te perreo y nadie la puede parar. A la calle y nadie la puede frenar. Quiere perreo y nadie la podrá parar. Taca, 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 pum, taca, ta. 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 El perreo nadie la podrá parar. DJ McMahon. Esto es perreo. El perreo, 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 el 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 perreo. Las mujeres vivian perreo y estos nadie lo van a parar. Taca, 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 taca lmugares visiten perreo y estos negros los va a parar Perreo del Clasico, pa' todo público, la misma esencia, estilo único Taca, 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 taca Taca, 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 T vehicles que lo escuche, chulo van a rebotar Baca, 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 b Y que para y pulirte a o maldi con caren satiro. Taka tó, taka tó, taka tó. Taka tó, taka tó. Taka tó, taka bro. Taka tó, taka tó. Taka tó, taka tó. Eh, jue de puta. Pa qué sualle, pa qué sualle, pa qué sualle, pa qué sualle. �ale pa' que guaille, pa' que guaille... sajude toda esa murica y обратó. para matarte, 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 Для икэай пэд foliage тэ, ий кэддэй dk волокэдр